Karma, ta volve pa' boh, no quiere vota escapa Karma, ta volve pa' boh, bojasi malo bote y go by guanta Karma, ta volve pa' boh, no quiere vota escapa Karma, ta volve pa' boh, bojasi malo bote y go by guanta Es un goporpor, es un goporpor, y si pongo porja la quita pa' mi score Es un goporpor, es un goporpor, y si pongo porja la quita pa' mi score Abo, ta me porta pa' sabor, aquí de en etapa Cubo, ta progresando, pero ten geneta Aguantamos sin motivo, ta aquí bravo, vaya luz tan mal pa' piabo Pa' envidia que bajabo, pero nada, no por pasabo Policeo, no ti hobby, o portavo, no ti nada Pero de ti, que cubo, ti nan, que mira pa' escapa Nan, soquia, tin turcos, nan, soquia, alza, vos materialista Golos, tan patenta, maos Si, na, tristo, pero para ti, cameta, en realidad Cu di hobby, compatriota, no, que guapo ni avanza Ni supera, ni progresa, ni mejora, ni surpassa Pero ta clarabia pa' dalgo cu cuchillo de bolomba Es un goporpor, es un goporpor, y si pongo porja la quita pa' mi score Es un goporpor, es un goporpor, y si pongo porja la quita pa' mi score A bocuta, así, bobespa, llega, leo de envida Da hora perjudica, punxixi, cutas, preta, mentira Hoy en día, fantasía, cu envidia, na bupía Di egoísta, nan, cu tenan vida, no lo cía Da ganar premio, riba, fisco, pa tiran palabra Pa' lagga otro, sinti malo, cuna, no val nada Da que eres, tin derecho, dipotra pa' otro gende Un alta mastrijo, con otra seta tenemente Complejo de inferioridad, y no que tienden a verdad Fascina, sigue y fomenta, y daña a nuestra humanidad Ejemplo enamoroso, y nada amoroso Ta defenden maldad, que uno tiene moralidad Es un goporpor, es un goporpor, y si pongo porja la quita pa' mi score Es un goporpor, es un goporpor, y si pongo porja la quita pa' mi score Karma, la vuelve pa' por Karma, la vuelve pa' por Ojas y malos, no te coba y guanta Karma, la vuelve pa' por No queremos, no te escapa Karma, la vuelve pa' por Ojas y malos, no te coba y guanta El mundo no ta' bonita, pero ta' gente ta' dañe Material de influencia, y gusta clava venene De un circo en los orígenes, y gusta clava blanda Y si mis animales, llego da ponebo cambia De en el mundo de placa, alcohol y droga Busco de nada, así es pa' ninguna gente estroba Pero delante, cari, gente, nanta, fini y santo Hopi di nambo, conoce, no nipo un trami Cuando pesa y queda puntadere, mi quebo, queda puntadere Corta tu boca, nami, niri, come niri, bebe, bebe, tire Prometera, mi quebo, tire, prometera si bota' liber, tipica, guapa, motire, promete Es un cuporpor, es un cuporpor Y si vos no to' arlaga, tu mamita es cor Karma, ya volve, bebe, bebe Cesar Olarte Karma, ya volve, bebe, bebe Ajá, di arroba pa' todo el mundo Karma, ya volve, bebe, bebe Chante esta, baby Chante esta, baby Ay Music Mafia Outcast Empire Records I was going to start